Informar que en el seguimiento diario que llevamos de las personas privadas de su libertad, de los distintos reclusorios del Estado de Puebla, hoy tenemos nueve casos positivos más, por lo tanto llegamos a un seguimiento de 123 personas el día de hoy, de las cuales 118 se encuentran en las instalaciones del CIEPA, siendo 111 hombres, 7 mujeres. Actualmente tenemos 10 hospitalizados y afortunadamente no tenemos ningún fallecimiento que reportar.